hola chiquillos de panda cómo están y bueno después de harto tiempo sin grabar un vídeo aquí estamos nuevamente en las canchas de tiro estuvimos ausente un tiempo ustedes saben que las empresas van creciendo y tenemos que hacer la acomodación de distintos tipos y bueno grabamos un vídeo divertido tratamos de inventar que podíamos hacer por mientras que seguíamos trabajando si se fijan ahí atrás tengo un cronógrafo para medir la velocidad una bala y ahí atrás tengo un maniquí una cabeza un maniquí con un casco ya que es lo que vamos a hacer ahora principalmente nosotros vamos a hacer una pequeña medición para que ustedes logren ver cómo influye la velocidad de una bala con respecto a la potencia final que ésta tiene eso es súper importante vamos a probar 9 milímetros calibre 45 y posteriormente la super munición de fusil que es la munición de guerra el 308 winchester que es lo mismo que prácticamente 762 es prácticamente lo mismo por 51 que es la famosa munición de guerra que hablan tanto en la tele así que vamos a probar que tenemos aquí munición la típica una mactech 9 milímetros no sé si enfoca bien ahí tenemos las cajitas para más confianza que son munición práctica ojo con eso que a veces las pruebas de la gente tiende a modificar un poco las municiones para que tienen menos velocidad de todo nosotros probamos munición original munición normal le vamos a disparar por el cronógrafo para ver qué velocidad tiene vamos a hacerlo rápido vamos 335 metros por segundo ojo con esa velocidad ya las 9 milímetros es una bala de trayectoria bastante rápida que tiende a perforar chalecos que son artesanales o también planchas de acero que sea más o menos delgada acuérdense de lo que yo les digo la munición de 9 milímetros es una munición rápida y la rapidez es lo que lo hace más peligroso ahora vamos a probar este que está acá que es el gordito el 45 ya en una 19 11 una zig sour vamos a ver vamos a reiniciar se me olvidó estamos listos acérquese por acá 254 metros por segundo que significa eso es una munición más grande tiene más gran magia aproximadamente el doble lo que tiene una 9 milímetros pero tiene 100 metros por segundo más menos de velocidad después entonces que va a pasar es como un piedrazo recibir en el pecho es más duro tiene más poder entre comillas de tensión como se dice ahora vamos a probar vamos a reiniciar acá vamos a probar este monstruo que está aquí que es calibre winchester 308 que es exactamente lo mismo y la misma medida y casi la misma presión que un 762 por 51 milímetros está así que va rápido esta es la famosa munición de guerra que hablan en la tele vamos a probarlo aquí vamos a colocar directo aquí la vamos a tirar de más lejos desde acá vamos 1 2 3 ahí está estamos que tenemos ahí 838 metros por segundo seguidos piensen un poco la diferencia en el poder que realmente la energía cinética como se calcula masa por velocidad tenemos municiones pequeñas de pistola como la 9 milímetros que viaja más o menos rápido una 45 que una masa más grande pero que viaja más lento y esta es una masa aproximadamente un poco más pesada que la 9 milímetros pero que está viajando a casi el triple de velocidad de una 9 milímetros o sea ese es el nivel de poder que tiene una munición de guerra es una munición puntuda de buen peso que es tan rápida que es capaz de atravesar prácticamente lo que se le ponga a su paso entonces ahora vamos a ver la prueba real con el casquito que está allá para que vean un poco la diferencia ya chiquillos estamos listos vamos a probar ahora los 9 milímetros contra el casco que está ahí estamos hablando de 330 metros por segundo si me acuerdo del vídeo más o menos vamos a ver qué efecto hacen 124 grimes con 330 metros por segundo en un casco nivel 3 a que son de los que vendemos nosotros este ya está impactado entonces vamos a ver qué onda distancia de 7 metros hasta acá graba el casco para pegar el casco va 1 2 primer tiro al casco segundo parece que el segundo el primero pasó vamos a verlo no tengo idea dónde habrá pegado aparentemente no tenemos no tenemos gran daño acá se ve todo bastante bien así que ahora vamos a pegar con la 45 vamos a encerrar estos círculos con un plumón para saber dónde estamos pegando y después estamos listos estamos con la 19 11 y ahora con el calibre 45 ya teníamos un calibre 45 a 250 metros por segundo con un peso de 230 grimes que es la cabeza de la bala del calibre 45 una bala bastante grande si se fijan en comparación con la 9 milímetros vamos a pegarle al casco a ver qué resulta va a tiro ya le pegamos uno vamos a poner uno más acá ok estamos vamos a ir acá pusimos unos escotches para ver dónde llegó la bala tenemos el primer impacto ahí ya y tenemos mira qué chistoso esto vamos a ver acá acá está muy caliente la bala pero no la puedo sacar ya esta es la bala calibre 45 ya si se fijan los cascos de buena calidad la bala es más grande y es más lenta entonces le cuesta penetrar al material balístico que está compactado dentro de los cascos ah entonces qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a pegarle con un fusil estimado para que vean como este pobre bonito que está lleno de escoche aquí tratando de juntarse va a sobrevivir ustedes van a ver ahora la diferencia con un fusil y van a ver lo brutal que es independiente que usted tenga casco o no así que vamos la última foto aquí antes de decirle adiós acuérdense su carita tiene sus pequeños balazos pero después vamos a ver cómo va a quedar con el fusil ya chiquillos estamos listos ahora la vamos a pegar con el casco primera prueba en chile de este tipo de productos ojo somos los pioneros chiquillos banda especialistas en productos antibalas los especialistas tienen que probar sus productos obviamente acá tenemos munición 308 ya o 762 contra un casco nivel 3 a que está reforzado por nosotros entonces por favor veamos qué es capaz de hacer la munición de guerra contra un casco de nivel 3 a estamos ok desde el horizontal estamos aproximadamente a unos 20 metros más o menos 18 o 20 metros una distancia más o menos segura de una munición bien potente vamos a ver vamos a ver acá para no fallar tenemos 3 estaba apuntando el casco? si ya 3 2 1 ya vamos a pegar otro tiro yo no vi ni siquiera que se movió vamos a pegar otro tiro vamos a pegar otro pistón 2 1 2 1 y ya y mira también estoy ansioso vamos a pegar otro lado no sé si ustedes se dieron cuenta chiquillos el casco ni se movió no tuvo ni la gentileza de moverse y eso que está firmado con un pedazo de confort no sé qué es fíjense entrada 308 entrada 308 una entrada limpia impecable impecable vamos a ver acá oh my god ahí por lo menos parece que tenemos una salida y la otra no tengo ni idea por dónde habrá salido puede ser por la nariz parece que por la nariz traspasa chiquillos como mantequilla vamos a sacar el casco para ver qué onda vamos a sacar el casco se alcanza a ver un poco de la entrada ahí la salida no tengo idea de haber sido por acá y fíjense acá chiquillos dentro del casco que ya está destruido ahí tenemos una salida de proyectil muy limpia y miren el hoyito por donde sale la otra traspasa chiquillos como mantequilla esto miren ahí está la salida no sé si alcanza a ver ya dónde está la la moraleja la explicación la conclusión de esto un casco de guerra en este caso la mayoría de los cascos son de nivel 3 en la guerra es muy difícil encontrar un casco de nivel 3 existen pero ningún casco aunque sea de nivel 3 todavía se ha inventado como para resistir esa munición que es tan potente como la que es el 308 o lo mismo que el 762 sabemos que hay chalecos hay placas que pueden resistir esto nosotros tenemos estas placas y nosotros prontamente vamos a hacer pruebas donde le mostremos que existen efectivamente placas y tú puedes tener un chaleco antibalas que pueda defender esto pero también tiene sus desventajas o sea el hecho de pedir no yo quiero el chaleco que resista más el chaleco que me resista una bomba una bazooka no necesariamente va a ser el mejor chaleco para ti o sea esta es una munición que es muy escasa se da eventualmente lamentablemente la hemos visto en la tele y es una realidad que probablemente empecé a ser un poco más frecuente en el país pero qué va a pasar seamos realistas también el nivel 3a es más que suficiente para toda la arma de puño escopeta pero esta munición es extremadamente poderosa ya y frente a un casco de nivel 3a ustedes ya vieron que lo traspasa como mantequilla ni se mueve el casco así que chiquillos nuevamente en pandestor para que vean las pruebas casco 3a versus 308 o 762 nos vemos